Los hoteles ubicados en la margen del Malecón de Santo Domingo no sufrieron daños en sus estructuras por el sismo, mientras que algunos turistas narraron la sede en el susto que pasaron con el temblor. Espanaza Ceballos desde el Malecón de Santo Domingo nos cuenta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Turistas que están hospedados en diferentes hoteles en Santo Domingo sostienen que sintieron el temblor en horas de la madrugada y que sintieron mucho temor debido a que todo a su alrededor se movía, ya sea las camas, los cuadros, etc. Es tanto que directores de estos centros de recreación alegan que no hubo grietas ni daños mayores en las infraestructuras. La estructura del hotel es muy fuerte, es resistente. La verdad que las personas que estaban haciendo su salida fueron los que más lo sintieron y tuvimos varias llamadas de las habitaciones preguntando, pero no hay ningún tipo de grieta ni pasó absolutamente nada. O sea que por ese lado estamos muy contentos. Acabamos en la habitación y... Sí, nos asustamos. Tremendo, primera vez que siento una cosa como esta. La cama se movía donde queda, yo estoy en un onceno piso. Se movía, se cayó la plancha de la tabla de planchar, los cuadros se movían todos, las lámparas. Lo único que hice fue encender la luz, pero fueron segundos, ¿no? Después pasó todo, yo pensaba que era yo que estaba mareada, pero no, era esto, yo pensaba que era algo de la cervical mía, ¿no? Y nos despertó el temblor y fue espantoso, nos asustamos muchísimo, sobre todo porque recordamos lo del terremoto de aquí de Haití y la verdad fue que fue muy, muy, muy preocupante. Los turistas entrevistados dijeron que una vez pasó el temblor, estuvieron a la expectativa, pero que luego, ya después de todo calmado, pues se sintieron mayor reconfortados. Esto es todo, ahora retorno con ustedes a los estudios.